Bueno, sensaciones de esta Semana Santa, pues que hay mucha gente que ha salido o habéis salido a disfrutar, que se han masificado los sitios, como siempre, pues nosotros allí conocemos un par de sitios en Estepona, donde paramos cuando vamos con autocaravana y tal, y estaban a tope, estaban a tope, a tope, eso es una señal, porque la actividad se mueve, el sector se mueve, pero surgen los problemas, y hemos visto hasta que han tirado piedras dentro de unas autocaravanas, bueno, no sé, es algo, no sabemos, bueno, el tipo de sociedad que tenemos, pero bueno, en fin, nosotros a lo nuestro, hoy vamos a instalar una batería en un vehículo, a ver, es un vehículo que ya tiene 5 años, el coche no tiene ningún tipo de seguridad electrónica, entonces vamos a instalar una batería, porque ya el cliente nos dice, mira, yo prefiero que me cambies la batería, batería de arranque de motor, que ya cualquier día me deja seco, me deja con problemas y tal, entonces a modo preventivo va a hacer el cambio de batería y le va a instalar el sistema de seguridad, sistema de alarma, mañana tenemos otro, o sea, la verdad que estamos con bastante faena, vale, que no nos pase lo que nos ha pasado esta Semana Santa, y es que, claro, todo el mundo que veis el sistema de seguridad para antes de comenzar las vacaciones, y que ha pasado, pues que hemos estado, sobre todo los últimos días, instalando a tope, a tope, a tope, entonces, vamos a hacer una especie de campaña o de calendario para este mes de abril y mayo, para que no nos pase lo que estos días, ya digo, de estar corriendo, montando las cosas rápido, y vamos a ir escalando, te quiero decir, si tú vas a salir en julio, ostras, tenemos abril, mayo, junio, para poder instalar el sistema de seguridad, que no que a última hora todos queremos montarlo, y que ahora no llegamos, si tenéis el vehículo parado en las campas, ostras, pues es el momento de aprovechar este bypass, este parón, para preparar nuestros vehículos, vale, venga, vamos a currar, bueno, pues estamos ya montando esta pilot, esta alarma, esta pilot, vale, problema que nos hemos encontrado, este cliente venía con más problemas, viene con un problema de batería, no le cargaba la batería del habitáculo, ya se lo hemos solucionado, pero, fijaros, también quería que le quitásemos la alarma vieja que tenía, que al final era una sirena, un nino nino de nada, y le instalemos la nueva, y cuando hemos desmontado, nos hemos encontrado con esto, vale, mira, mira, sistema de alarma, todo el cableado, mirad, todo el cableado aquí tirado, mirad, cómo están los cables sobrantes de la alarma, bueno, pues como muy, muy mal montado, esto no deberíamos de montar nunca nada así, ¿por qué? porque esto, todos estos cables, mira, de hecho la alarma está hasta caliente, la alarma está caliente, no sé, el motivo por el cual la alarma está caliente, porque está en reposo, ahora mismo, la alarma está caliente, vale, todos estos cables que están aquí, al final nos pueden dar un mal uso de la alarma, nos puede, vale, que estaba viendo, vale, al final, mira, todo esto es un sistema de relés, de bobina, al final, ¿qué pasa? todo esto, al final hace de antena, hace de, de bobinado, y tal, y nos puede dar un falso salto de alarma, o incluso un mal funcionamiento, ¿por qué? por el motivo que sea, este cable tiene corriente, nos hace un bobinado, nos activa un relé del propio, de la propia alarma, porque estas alarmas viejas, llevan sistemas de relés, de estado mecánico, no de estado sólido, entonces al final nos pueden dar problemas, así que, nada, manos a la obra, por otro lado, estamos hoy a lunes, después de semana santa, y estamos recibiendo multitud de llamadas, vale, ¿qué es lo que ha pasado? pues que a muchos les han reventado el vehículo, esta semana santa, tengo un cliente, que ayer en Sevilla, le han reventado la autocaravana, una, una capuchina, y me ha llamado ahí un poco, con sensación de, de nerviosismo, porque, claro, lo que hablamos, aparte del destrozo que le han hecho, es el destrozo emocional, de inseguridad, de saber que te han entrado dentro del vehículo y tal, entonces, se veía venir, se veía venir, por eso os digo, que antes de que empiece el verano, antes de que tengáis previsto salir en julio, en agosto, organizaros, y le instalamos el sistema de seguridad, para vuestra tranquilidad, A ver, ¿quiere decir que estos sistemas sean malos? No, no son malos, son sencillos, extremadamente sencillos, ahora, gracias a Dios, la tecnología ha evolucionado bastante más, y nos permite hacer ciertas cosas, que antes no nos permitían, entonces, ¿son malos estas alarmas analógicas? No, al final, lo que es, es un sistema, pues eso, analógico, que no nos va a dar ninguna información más, simplemente, va a sonar, y como mucho, si tienen instalado algún sistema de inhibición de arranque, pues, nos va a arrancar, o sea, nos va a evitar que nos arranque el vehículo, que no es lo normal, lo normal es que, los concesionarios hayan montado, simplemente, una sirena, pura y dura, y ya está, sin embargo, ahora el sistema que vamos a montar, es mucho más complejo, con mucha más información, bueno, lo vais a ver, bueno, os acordáis el manojo de cables que había ahí, ¿no? pues, fijaros como ha quedado, ¿vale? este es, el módulo, de central de alarma, que ahora esconderemos en el vehículo, pero, fijaros como ha quedado, todo saneado, hemos tenido que limpiar, todo el tema de cableado, le hemos encintado, todo para que parezca original, solo nos queda, enmascarar este cable rojo, y ya está, pero el resto queda todo, enmascarado, ¿qué es lo que quiero decir? que no sobra ningún cable, no falta ningún cable, todos los cables están ocultos, todos los cables están, a la medida correcta, no podemos llegar y meter, todos los cables que nos sobran, ahí, a presión, dentro del salpicadero, y ya está, mirad, hemos visto, un vehículo, un vehículo de Ford Transit, donde el cliente, ha perdido la garantía, de cinco años, de un vehículo nuevo, ¿por qué? por un sistema, de instalación, de alarma, el cliente, cuando le daba la alarma, se le encendían los limpias, bueno, un desastre, cuando vino ese coche, y vimos, cómo llevaba la instalación, bueno, pues tuvimos que rehacerla, completamente nueva, completamente desde cero, y bueno, el problema, es el disgusto, que el cliente tiene, con el instalador, porque le ha perdido, la garantía oficial, de Ford, de cinco años, así que bueno, cuidadín, con esas cosas, ¿vale? Venga, voy a terminar, vamos a empezar, a hacer las primeras pruebas, y ya instalar sensores, y poco más. Bueno, pues está terminada, falta ya cerrar, toda esta parte, de la BSI, y tenemos conectado, este cable, al ordenador, que ahora lo que nos va a tocar, es programar, puro y duro, todo el tema de, de parámetros, de la aplicación, bueno, nos toca una horita, todavía, una hora y media larga, de programación. Bueno, en este caso, esta ventana, estaba sin proteger, ¿vale? Esa ventana no se protege, pues, justo que es muy pequeñita, por ahí no van a poder entrar. Aquí, hemos protegido, esta otra ventana, que está muy baja, este portón, también está protegido, y esta puerta, que curiosamente, la reconoce, como puerta de maletero, pero que en este caso, nosotros también, la podemos proteger, y las dos puertas, de cabina, que eso es normal, eso ya por cambus, se, se protegen. Así que, nada, este coche, ya está terminado, vamos a ir a por, los propietarios, que están, les hemos dejado comiendo, voy a recoger ya, para que cuando venga, nada más que, instalarle la aplicación, explicarle todo, bueno, los que ya habéis pasado por esto, sabéis lo que es, ¿vale? todo el proceso, que lleva el, el montaje de, bueno, de estas alarmas, ¿no? Primero se monta, todo lo que es el, el hardware y tal, y ahora con el cliente, se instala la aplicación, se le da toda la, la explicación, del funcionamiento, y, y la configuración, de sus teléfonos móviles. Bueno, pues se acaba de ir ya, el cliente, con la alarma montada, y, bueno, verá el vídeo, porque dice que son seguidores del canal, verán el vídeo, cuando lo termine de editar, y, lo pueda subir, y se darán cuenta, la diferencia que había, entre un montaje y otro, ¿vale? que muchas veces, no es el que se monta, sino el cómo se monta, porque al final, eh, hay veces que un mal montaje, nos puede dar, eh, falsas, alarmas, o darnos, algunos errores, voy a dejar, a ver, voy a dejar aquí la esta, vale, nos puede dar, un falso contacto, o un, muchas veces, el hacer el trabajo, limpio, ordenado, eh, saneado, eh, pues, nos va a beneficiar mucho, a la hora de que el, el mismo producto, funcione de una forma correcta, o no, así que nada, bueno, se ha ido, eh, el cliente ahora, salían de viaje, y, nada, ya preparados para mañana, que tenemos previsto otro montaje, chao. y, 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 Gracias por ver el video.